Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose, por fin trayendo los golpes para el canal, el golpe de GTA, aún no he traído en modo historia, pero aunque sea para mí es un poco más chévere, aparte de que estoy acá con todo el grupo de los mozos, a excepción de Josué que aún no tiene su computadora, así que ahí están, saluden todos por favor. Hola, 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 Josué saluda apenas más, no está creo, Josué, se fue, bueno, para la próxima, para la próxima él va a estar, pero no importa. Entonces, bueno, este es el primer golpe, que es el golpe de la fleca, le invité a Alejandro, voy a hacer con Alejandro, eso lo es para dos personas, y Jefferson va a hacer con Erick el primer golpe para después avanzar cada uno de nosotros. Mi manzana tiene un hueco negro, ¿verdad? Yo me llamo Ray. Con gusano, ¿qué hace Josué? Reciendo salud ahí. Ah, sí, es que estoy jugando, ¿qué está Juan? Bueno, entonces, lo que va a tratar esto es avanzar esto en todas las misiones en difícil, y vamos a intentar, porque es bien difícil, vamos a intentar no morir en la mayoría de misiones, y sacar el millón, bueno, el millón de... No, no, millones, 10 millones. 10 millones, ¿no? No, 10 millones de veces habrán que sacar. Vamos a ver si es posible, pero sobre todo vamos a sacar el millón que es con equipo, entonces vamos a intentar no morir, como digo, y que salga todo bien, bueno, entonces, bueno, vamos a empezar. Démosle, Juka. Dejaditos, ve, porque tengo que escuchar. Hola. Hola. Hola, clase. Y tengo lag. Hola, soy Lester. ¡Qué retro! Pero déjenme escuchar los audios. Mira qué cuerpazo tengo. ¡Que te calles, mía, me coles! Estoy con el ojo morado. Los ojos morados. Arranjé el trabajo y tú lo tiras, pero esta vez, uh, cubriré los costos de frente. Le llamé el, uh, precio de vernos. Y no hay riesgo para ti. A menos, por supuesto, que cuentas, uh, de estar en la casa. ¡Suscríbete! ¿Y tú? ¿Estás listo? ¿Y qué piensas? ¿Tienes preguntas, comentarios, preocupaciones? No. ¿Qué estás esperando? Vamos a ver este lugar. Bueno. Vamos, entonces. A ver. Uy, bueno. ¿Por qué miércoles estoy todo moreteado? Me voy a poner mis lentes para que no se vea tan feo. Ahí estoy yo más caleta. Te lo ven dos lentes que tienes también, de viador. Ahí va, me puse una máscara. Espérate, me voy a poner mis lentes. ¿Tú quieres manejar? Ay, no me puedo quitar. ¿Ah, ya salieron del edificio ustedes? Ya, Satanás. Ok. ¿Cómo es? Voy contigo, ¿no? Carro, dame el carro, vuelve. ¡Ah! ¡No! Este boludo. ¡No! ¿No nos vamos a morir por una estupidez como esta? Con esto, ve por el otro lado. Ponte tú de coquiloto, ve para que grabes el poquito de... ... el camino. Ay, 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 sí, no, no. Perdón, disparé de casa. Ya, bueno, maneja en una bonita. Hay una bebida dentro de su carro. Pero maneja bonita ese choque. El otro no fue el freno muy tarde. No se derrame ni una guata de la bebida, ¿ves? Va a quedar la técnica satánica. ¡Mira cómo freno! ¡Mira cómo freno! Pero... ¡Ah, no entendí! ¡Mira cómo se cruza! ¡Este, amor! ¡Qué pasa, ya! ¡Qué pasa! Entretanto, nosotros felices y contentos por la calle. Sí. Pero maneja bonita. ¡Este, boludo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Eso se para, pero qué malo! ¿Qué se para? Tú que te metes después de frente. Tienes que meter mejor por el carro. ¡Ah! ¡Uy, acelera al fondo! ¿Qué estás acelando como abuelita? ¡Es el carro, me va! ¿Qué hable, boludo? No estás apretando bien el botón. No, no, no. No, no, no. Este carro va más rápido. O... ...el IRS. ¡Ah! ¡Este, amor! ¡Está aburriendo! ¡Deja de hablar! ¡Arete abajo del carro! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡No prender la radio cuando escuchas el peón! ¡Compañía! ¡Aquí los carros! ¡Este, boludo! ¡Maneja! ¡Javier! ¡Me ha hecho changuchito! ¡Chuchuchito! ¡Oh, como te encanta! ¡Qué divertido, Alejandro! ¿Cómo te me hiciste? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lanzate al vacío! ¡A la mierda! ¡A la izquierda ahí! ¡A la mierda! ¡No! ¡Pero! ¡Uff! ¡Controlaste bien! Sábe en brazo ya. ¡Vas! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ya llegaron! ¡Hijape! ¡Alejandro! ¡Uy vamos ganando! ¡rumamos ganando! ¡Vámonos! ¡Alejandro o Pe! ¿Qué hacen sus mamás? ¡No! Pajo que tienes al conductor especial ¡ah sharpio! ¡Yo estoy manejando! ¡ 맞아! mira como me mete el carro el otro ¡ married! ¡личos cosas! ¡J�aja! Nadie te quiere, por eso te matan a cada rato, pero bueno, ya estamos llegando, como pueden ver, por fin, después de que Alejandro pare chocándose cada rato. La gente es imprudente, lo han visto, todo. Ya, ahí está, ahí está, a la derecha, ¿dónde estás, Jel? Están siendo de regreso ya. ¿Ya están de regreso? No, espárate de ir al frente, en el marco de amarilla. Con todo y rabiecito, pues sí. Ahí está. Mira, intacto el carro, así está. ¡Intacto! ¡Ay, Dios! Ahora hay que hacer esa cosa del gusano, creo. Sí. ¿Quién la va a hacer? ¿Yo? Este es el copito. El staff no le dará una mierda, especialmente sobre las bolsas de depósito. Los clientes probablemente estarán pensando en cómo cambiar esto en una pantalla de pantalla, pero voy a ponerlo de vuelta detrás de la seguridad. Ahí está, ahí está, perfecto, ahí está. La bolsa de 167, está justo en la calle, con buen acceso. Muy bien, dice que se va a ir a la calle ahora rápido, pero también trabajará para los policiales. ¡Vamos! 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 Es que mucho demora el video, bro. Ya estamos, en suerte, nos vamos a dejar. Ya está, viste. Son tres, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer ahora, el programita, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Este es el gusanito. ¡Vale! El gusanito. ¿Qué sería que falle acá? Si, 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 yo te moviara el carro, o sea. Si fuera inestable el carro y se moviara y se moviara ese juego, se llapa. No se mueve por nada del mundo esta cosa Y solo me va esto a 30 cuadros, que raro Pasado, listo ¿Que ya lo pasaron? Ah, espérate Estamos yendo a caminar por ahí Ahí ya ya Oiga, llega rápido Ya estamos en la última misión Esta es la última misión Ahí estoy parado Pasada perfecto Ya están ya diciendo Mira, no me chocaron nada, estoy yendo bien Yo ni siquiera estoy viendo porque Mejor no me iré Resulta más fácil manejar en primera persona, creo ¿Estás bien? Listo, desbloqueo a los 3 ¿Qué pecho te lo tomes? ¡Este boludo no está avanzando! ¿Qué haces? ¡Avanza! Era por el otro lado ¿Y qué está por el otro lado? Acá ¿Qué haces hasta las 13? ¿Qué haces hasta las 13? Sí Y llegamos a la camioneta Me encargo a Pay Claro Te creces tan bien No todos tenemos a Speedy Es Speedy Es Speedy ¿Te acuerdas cuando salió a internet Speedy? LOL Que buena porquería Speedy Gonzalo Speedy Con un mega de internet ¿Era un mega? 500kb 500kb ¿Quién un mega? ¿Quién un mega? Cuéntame, ¿por qué estoy aquí? El Speedy, ¿te acuerdas, Josué? Ah, recuerdo cuando... Oh, un mega de internet, rapidísimo Sí Jajaja Ahora estamos... Incluso yo me acordaba... Oh, tengo un mega de... Ah, caras... Era... Apten el que... En un giga ahora están ahí en Estados Unidos ¡Descarga a Apten! Ay, Dios mío... Después dos megas, cuatro megas, seis megas, ocho megas... Mira, lo raro es que yo comencé con un paquete de cuatro megas No, de dos megas Llamaron una promoción para montarme a cuatro Luego llamaron otra promoción para seis Y luego a ocho, sí, me... No, es pura promoción De ahí me montaron un rey, todo Alas, no... Ah, pero... Pero... Pero como dicen... Movistar te puedo ofrecer hasta dieciséis megas Pero siempre vas a recibir solo un mega Este... No, cada vez que uso el testor de mis cargas Eso de... La tensión de velocidad es, claro... Casi veinte megas Oye, me dejas acorralo, no pasa bien No sé como Arturo... Como Arturo que fuera publicando... Veinte mil fotos de su internet padreando... Verdad... Ya, Alejandro, ¿qué haces? Sube Ah, ya... ¿Qué haces ahí, wepia? No sé... Pensé que era happy Bueno... Ya casi pues llegaron ¿Qué? ¿Cómo tienes? ¿Le dijiste ya? Espera, te veo que este boludo se demora Si, se demora en el bajar el otro Lester también más Jaja... ¿Qué Lester? Es muy... Es... Es caldado de mía Es caldado de mía Jaja... Es caldado de mi departamento Es caldado de mi departamento Es caldado de mi departamento Pero bueno, ya... Lleva al Granger al taller ¿Es su deporte? Si Por que? Por culpa de que? De Alejandro ¿Yo qué? ¿Cómo que tú qué? ¿Qué has hecho? No, yo he comido Comiendo todavía No, se la come Comiendo pijas todavía ¿Qué se le puede hacer? Yo comiendo manzanas, pero hace años que no puedo manzanas Que se pierde la gente que tenía el rack Es... Ah... Verdad que ya te los quitaron Ya estamos en la segunda, nosotros ya, dice para comenzar Ya, esperame, esperame Yo voy a llegar ¿Sabías que hay otra recompensa por jugar todas las misiones en primera persona? ¿Ah sí? Sí Chuta Pero, y muy tarde Pobliza, ya comenzamos No, 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 no Pero todas en primera Sí, muy trancas Se puede forzar, ¿no? En la cámara primera Y ahí nomás se queda Muy trancas sería, digamos Demasiado difícil, ya Pero bueno, intentemos primero esto y tal vez si es que se puede Otra vez hacemos los golpes pero en primera persona Como reto ¿Sí? ¿Por qué no? Claro O hacemos aunque sea los últimos O manejate bien, ¿no? Ya, razón O manejate Ya, pues manejate Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Acto que ya estamos en el club, muy aún Espero, espero, espero que no se me laje de acá ¿Te acuerdas que había el error? Espero que no Espero en la Play 3, en la cámara ¿Te acuerdas que pasaba? Que no entraba al principio Ah, ¿eh? En el garage Ya arreglaron ese bug, ¿no? En la Play 3 era el bug en el que el piso desaparecía, ¿no? En la Play 3 era el bug en el que el piso desaparecía, ¿no? En el carro, estaba en el aire No ¿Sí? ¿Voy a completar la terminación? ¿Sacó Platino, él? ¡Pues soy un pro! Qué hijo de pudo Bueno, ya, soy nivel 72 ya, creo Ah, no, falta un poquito Bueno, listo, eh, ya se terminó esta, ahora vamos a ver Ahorita te aviso, ¿no? No sé tu idea No sé tu idea El agente de Konectoss es un puche vicioso Yo empecé un día después que él Y me tiene más del doble de 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 Eso demuestra que soy un p içosazo Los otros bandos mensajos jugando Y él va un mes Ni un mes, ¿quién? Un mes y algo, será Yo voy un año y un par de meses Ah, es cierto que se unen, ¿no? Tu nivel con la Play Ajá Si Pinche vicioso, Kevin No es delicioso, es habilidad, que pasa Juegas de 2 de la tarde a 2 de la mañana Usa bots Usa bots, ni que fuera Germán, que pasa Dale, dale, vamos al segundo Dale Bien, esto se avisa, avisa, che Si, espera, es que está hablando ahí Lester, no quiero cortar porque tengo que grabar todo Next, next, next Che, afra, che Ah, y acá se va a morir Alejandro, yo lo sé Una banda coreana todavía, dejar rastro de cosas Avisa para darle a jugar Espera, espera, tengo que elegir, vean, las cosas, bueno, este dice elegir El único que elegir Oye, oye, no pongas tu micrófono, estás escuchando doble ¿Qué dices? ¿Te estás eligiendo qué? Eh, no es el dije creo, la misión Ah, avísame Si, por eso, pues espera, ¿cómo sigue hablando? Golpe de fleca Golpe de fleca Golpe de fleca, ahora vamos por el kuruma Ah, pues ya que no Vamos por el kuruma, ahora sí, ya dale, empieza la Ok O sale el cuadrito para empezar ¿Cómo va? Elige, elige ¿Ya elegía? Me estás traspasando, WTF Subes del nivel, dice soldado Difícil Eh, ¿qué es esto? 8x Ropa Guardas del jugador, vean, ¿no? 4x 8x Y munición, blindaje, por ser caso, ya Y jugar Y jugar Vamos Ahí está mi ropa Oye, ¿qué? Me llegas en tu, en tu esto, vean Ya ¿Qué había que hacer ahora, Sata? Ir por el kuruma Asesino, asesino, maestro asesino Hay que robarle ese kuruma Me voy en mi kuruma Me voy en mi kuruma Voy en mi kuruma Voy en mi kuruma A robar un kuruma Eh, somos otros Ah, ¿cuánta el kuruma? No lo veo Ah, hay otra cosa, verdad Ah, no me jodo, ¿verdad? Que lo destruyeron No lo volví a sacar Lo voy Llamo a Mors mucho al Eh, ya pues sin auto, ¿no? Y lo llamo después Claro Ya, ninguno entonces Listo, vamos entonces Llama, 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 llama Mientras que Alejandro ahí está todo Nooo, todo con lentes, nada más Esa única ropa que tiene Nooo, ¿qué pasa? No he lavado ropa No he lavado No he lavado No he lavado No he lavado No he lavado, no he lavado Que se entere la gente No sé si La verdad Es cierto ¿Qué? ¿No tienes agua? No, pero te dan tan Lol, qué pendeo Tu tanque no te aplas Tengo tan Esa propaganda Está mal No tengo ni Ah, no está Ya, 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 ya Siempre dicen Por mi zona Que va a haber corte de agua Pero al final siempre tengo agua ¿Pero qué zona? Ya, ya, ya Ya viene el carro Ya viene el carro Uff Mira, grabé esto, grabé esto, grabé esto Oh, WTF WTF ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Salió volando WTF ¿Qué? Ya vas a ver lo que se mostró Bueno, ya Vamos al carro Vamos al carro Ya está con nosotros ya robando Ya no sé Espera, vente Que este hombre Es que un carro Es un carro muy lento ahí Recién acaba de llegar El que me lo trae es el lenteja Igual que Alejandra A ver, yo estoy manejando Ya Tres cajetillas, loco Tres cajetillas, loco Tres cajetillas, loco Ah Mira, pero tú estás manejando Cuidado Ya, 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 ya Pida El carro es más rápido Pienes hacerme quedar malo No, no ¿Qué pasa? Quita ese carro Aunque sea los míos choques De entrar en volar Roba el Kuruma, LOL ¿Puedes marcarlo? ¿Puedes marcarlo en el mapa, Alejandro? Estás en un Kuruma y nos pides robar un Kuruma Ah... Pero es que... Ya sabes No te saben el camino, LOL Ya te pasaste, LOL Si, me habia pasado ¡Ah! ¡Ah! ¡Por estar viendo el mapa! O sea, hasta no llévatelo. ¡Ay, hijo mío! Te tocó la bocina, peli, te tocó la bocina. ¿Cómo que se la toca? No, no... ¡La bocina, boludo! ¡Tamás, tamás! Ya, listo, ¿eh? Vas a apuntar bien, ¿eh? Vas a disparar bien. No más que te mueras, ahí se va a dar. Aquí, drifting, estilo Reto Tokyo. Dale, viste. Espera, ¿a dónde mierda lo estoy metiendo? ¡Acá! ¡Te imbécil! Sé que es en este lugar, pero aún no veo la bajada. ¡Vámonos, vámonos! ¡Derecha! ¡Ya, llevándonos el pulón allá! ¡¿Qué?! ¡Ah, mal! Tenemos que entrar, crean. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, acá están! ¡No lo digo! ¡Más allá! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! asistido con las paredes. Sí. ¡Qué rato es eso! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ya, ya. Desde aquí vamos a disparar. ¿Listo? ¿Ya? Ya, ya le di, ya. Espera, ¿qué? ¡Tamare, postre! Lo más gracioso de esta misión es que vienen pinches chinos esperándote por todos lados haciendo huye y notando gente y la policía nunca viene. Ah... ¿Esto es para que pierdes eso? Ah, sí, estamos debajo de la fuente. Espera, espera. Ya no te entregaste. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué? Ay, no, no puedo disparar, no, nada más. El que no está bien, mi hombre. El de la helicóptero. Ahí. Ya fue, ya fue. No te puedo agarrar, carajo. Ahí está, ya, sí. Fue al otro lado, pongo, o sea. Misión fracasada. Misión fracasada. ¿Qué? ¿Ya la terminaron? ¿Sí? ¡Hijos mío! Los dos con platos. Con platos. Si fuera posible. Ya, ¿dónde está el Kuruma? Yo no lo veo. Ah, ahí está, agarra el carro negro. El carro negro. El carro negro. Agárralo. ¿Me parece? ¡Lol! ¿Ya? ¿Qué? Agarra el Kuruma negro. Pero yo quiero este. En vez de este va a ser mi carro. Ya. Ya, maneja y no mueras. ¡A la mierda! ¿Qué pasó? Nos tocó. Vamos, vamos. ¿Por dónde es? Por acá, por acá, sígueme. Sígueme. Ten cuidado, no te mueras. No puedes derrapar como ella. Y ni siquiera te veo. Yo tampoco te veo aquí. Me dispara, vete. Sígueme. Los Kuruma se extrañan mucho. Había un carro que me habían puesto ahí. ¡Vamos rápido! Mira el punto amarillo, yo te cubro. Porque tú eres el que tiene que llegar. Estoy usando la teletransportación. ¡Vanza por luto! No. Ah, por ahí. Ah, por si acaso también va a salir ahí el punto de grabación, por si acaso. Para que vean que... Estoy sacando de acá las escenas de la intro. Que... Yo creo que ya la han visto. Esto es futurista el video, por si acaso. Así que... Ya van a ver cómo se ve toda la cosa. Y bueno. ¡Oye, te estoy ganando! ¡Ay, shit! ¿Por qué no pasas el chavo caro? ¿Qué? ¿No has jugado el chavo caro? ¿De qué? El chavo de... El chavo de... El chavo de... El chavo de carrera. Pero el del güey. El del güey, sí. Creo que es el güey. No. Fuera la mierda. Fuera. ¿Ya terminaron o nada? No, falta un poquito. Debe ser fuerte que el caro está terminado. Sí, que... Ah, sí, también. Ah, para... Acá a la izquierda. Está muy bien. Recompensa. ¿Sacaste la mierda? No. No, se volteó mi curruma. Me cae aquí. Ya, vamos. Llegué. Ya. Ahí está, ahí tío. Ahí viene la bitch. La bitch. Pa ti, pa mí, pa ti, pa mí. Pa mí. Tiene más cuerpo que yo, mira. Te cagó. Bueno, misión superada. Platino, platino, platino. ¡Platino! ¡Esta madre! ¿Qué es posible? Si hubiera manejado el curruma, no? Platino. Bueno, ya. ¿Qué más quieres, Alejandra? Así va a ser todo el juega. No se preocupen. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Esta es la primera mitad, así que ya nos vemos en la siguiente mitad. En la siguiente mitad. En la siguiente mitad. En la siguiente mitad, puede esto, porque esas son dos partes, las voy a dividir en el video. Así que espero que les haya gustado esta parte de GTA Online, de los golpes y nos vemos en un próximo video, amigos. Bueno, chao.